El agente fue identificado como Elmer Giovanni Gómez Mejía de 39 años, originario de Huasacapán, Santa Rosa, con 16 años de servicio en dicha institución. Actualmente estaba designado a la comisaría 14 de la capital hacia donde viajaba para ingresar a su turno. Según versión del piloto del colectivo, quien prefirió el anonimato, este había salido muy temprano de Chiquimurí, Santa Rosa, con rumbo a la ciudad capital. Pero al llegar al kilómetro 60 de la referida autopista, dos hombres que viajaban como pasajeros se levantaron y gritaron que se trataba de un asalto. Agregó que los maleantes con pistola en mano empezaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros y que al aproximarse a los últimos asientos, Gómez quiso repeler el asalto, por lo que hubo una balacera, pero uno de los delincuentes lo ultimó. En ese trayecto, los pasajeros sufrieron de crisis nerviosa, en tanto que los asaltaron antes exigieron al conductor detener la marcha en el kilómetro 57, por lo que aprovecharon a internarse en la maleza. Usuarios de este tipo de transporte piden a las autoridades vigilancia en toda la ruta, pues aseguran que los puestos fijos de registro no están dando resultados, ya que todos los días hay robos. Por 1 Guatemala, en paz, Carlos Paredes, Noticiero, Guatevisión.